8 de la noche, 21 minutos. Fer Carbonell, ayúdame con esta nota. Vamos a saludarlo a José Luis Espert, al diputado José Luis Espert. José Luis, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por atendernos. Gran saludo a toda la audiencia también. Gracias por atendernos, José Luis. Por favor. Bueno, hoy una de las fotos del día es la foto tuya con Lilita Carrió, obviamente, y hablando de unidad. Queremos consolidar la unidad, fue la frase y la foto. Esto fue de dos personas sonrientes que llegan a un acuerdo de trabajo. Y yo pensaba, cuando la política se pone a hablar, llega a algunas cosas, ¿no? En algún momento pensamos que nunca se iban a encontrar Macri, Lilita y Sanz. Y ocurrió, y después ocurrió que, gracias a ese encuentro, ganaron las elecciones, ¿no? Pensamos que algunas cosas no iban a ocurrir en política y Cristina lo puso Alberto, que había sido crítico de todo su gobierno, y ganaron la elección. Entonces, cuando la política se pone a hablar, algunas cosas se logran. ¿Vos coincidís con esto, José Luis? Sí, claro que sí, claro que sí. Ojalá que este nuevo espacio opositor que hemos confluido conjunto por el cambio y los liberales siga fortaleciendo con más conversaciones, más charlas acerca de lo que Argentina sin duda tiene que hacer por el bien de la sociedad, por el bien de la gente. Acá la política tiene que tener claro que el único sentido que tiene el político es que le sirva a la gente. Si el político no le sirve a la gente, no tiene el mínimo sentido a la política, la gente debería tener todo el derecho de evadir todos los impuestos que sirven para que la política haga política. Así que esa claridad para mí es meridiana, ¿no? El único motivo por el cual estoy acá es para hacer algo en beneficio de la gente, de la gente de trabajo, el emprendedor, el joven. Hay que hacer un montón de cosas, por lo tanto hay que generar un enorme poder político, convencer a mucho, mucho, mucha política para las cosas que hay que hacer, y luego que la gente vote esas cosas, ¿no? Porque en democracia, ya que estamos a punto de cumplir 40 años de democracia, gracias a Dios y a todo el esfuerzo de muchísimos argentinos, algunos dejaron la vida por la democracia, tenemos que rendirle culto a la Constitución, rendirle culto al Estado de Derecho, pero también usar a todo eso para que la gente la pase bien, hay que sancionar urgente una ley de alquileres, hay que sancionar urgente una reforma laboral para que haya menos trabajo en negro y trabajadores con más derechos, hay que reducir drásticamente el tamaño del Estado y que se deje de currar tanto con el Estado para que el Estado esté al servicio de la gente, le pague bien a sus enfermeros, maestros, médicos, policías, tiene que dejar de existir la puerta giratoria con la maldita doctrina abolicionista de San Marón y las empresas tienen que competir en el mundo para que le den más trabajo a los argentinos y productos de mejor calidad, en fin. Todas esas reformas son las que estuvimos conversando hoy con Carrió, también la inseguridad, el narcotráfico que está azotando al país, en cualquier momento no nos vamos a dar cuenta, así como un día de pronto apareció que la mitad de la población argentina era casi pobre, si seguimos así, vamos a terminar tomado por el narcotráfico del país, no Rosario solamente, entonces estuvimos hablando de esas cosas también. Todas cosas que son problemas concretos y a diario de la gente. Espert, usted recién nombraba la ley de alquileres, la reforma laboral, ha sido tapa de diarios y es una constante preocupación de casi todos los argentinos el tema de los alquileres. ¿Qué modificación haría usted y qué modificación haría usted también con respecto a esto que usted llama una reforma laboral? Bien, y con respecto a la ley de alquileres, la reforma mínima, mínima que hay que hacer, y diría que podríamos quedarnos ahí con derogar la ley Lipoveci suficiente, el código de comercio ya es lo suficientemente claro acerca de los contratos que pueden firmar entre particulares. Yo creo que un contrato entre particulares para alquilar, un contrato entre particulares que lo firmen por el tiempo que quieran, el monto que quieran, ¿por qué no le damos libertad a la gente para que haga lo que quiera? O sea, tan peligrosos somos los argentinos que si nos dan libertad hacemos cualquier cagada. Habría que volver entonces a como era antes. Claro, claro, y con respecto a la reforma laboral, mire, le puedo dar por lo menos seis títulos que tiene que tener la reforma laboral. Uno, uno, es que hay que terminar con el unicato sindical. ¿Qué es esto de que el único sindicato que funciona realmente como sindicato es el más grande? ¿Por qué vamos a someter a un tazercito mecánico perdido en cualquier rincón de la provincia, de una provincia, supongamos Famaillán, la provincia de Tucumán, un tazercito de cinco operarios, de cinco mecánicos? ¿Por qué ese tazercito mecánico va a tener que cumplir el contrato que el sindicato mecánico más grande de la Argentina, que es ESMATA, firme acá, en General Pachico, con una de las empresas automotrices más grandes de la Argentina? ¿Usted cree que un tazercito mecánico de cinco personas puede cumplir el convenio colectivo firmado por ESMATA acá? Pero de ninguna manera, por lo tanto, la negociación colectiva tiene que ser completamente descentralizada. Nadie mejor que un empresario con su delegado gremial va a poder discutir mejores condiciones de trabajo para sus trabajadores que un delegado gremial de la empresa. Segunda reforma, tiene que haber democracia sindical. Ya que estamos festejando 40 años de democracia, ¿cómo no va a haber democracia sindical? Todavía sigue siendo verdad que hay un solo sindicato. No puede ser eso. ¿Coye, Luis? Otra. Sí. No, no, dale, dale, a ver, dale, decime otro. No, no, hay más, hay más. No, ya sé, yo siempre, mirá, yo te he escuchado hablar mucho, antes de que entrabas en la política, y la verdad que mantuviste la coherencia, digamos, en la política seguiste diciendo lo mismo, seguís diciendo lo mismo. Yo me acuerdo siempre que vos explicabas que la única demostración del fracaso de la lucha sindical, si se quiere, es la cantidad de empleados en negro. Porque si, digamos, si hubiese sido dado frutos toda la ley laboral tal cual está planteada y la lucha sindical, no hubiese tantos empleados en negro. Pero, por supuesto, a mí cuando yo veo la CGT, bueno, que el otro día me maldijo ahí en un comunicado, pero bueno, me tiene sin cuidado, cuando veo la CGT que no quiere reformar las leyes laborales, ponele, yo la aplaudiría la CGT y estaría de acuerdo con la CGT si no hubiera ningún problema o casi ningún problema con los trabajadores en la Argentina. Pero acá no es que hay un problema con los trabajadores argentinos, hay un drama con el trabajador argentino. Tenemos 8 millones de trabajadores, la mitad de la población trabajadora de Argentina trabajando en negro. Un trabajador en negro tiene unos salarios miserables, tan miserables que son casi todos pobres. O sea, 8 millones de trabajadores en la informalidad son pobres. Además de esos trabajadores, de ser pobres no tienen derecho a vacaciones, a guinaldo, medicina, no tienen derecho a la jubilación. Es un desastre tener la mitad de la población trabajadora en negro. Y en parte, en parte, yo no voy a ser minimalista en estas cosas, en parte, pero fundamentalmente las leyes laborales de Argentina son las que explican ese genocidio laboral que es la Argentina de hoy. Entonces no entiendo cómo puede vos ser, si es dirigente sindical, no querer una reforma laboral y no ponerte colorado al mismo tiempo. A mí me daría vergüenza. No, bueno, por eso. Es dirigente sindical y decir que defienda a los trabajadores. Mirá, en Argentina, si yo soy un dirigente sindical que no quiere reformar las leyes laborales, yo soy un verdadero hijo de mí con los trabajadores, porque los trabajadores lo pasan re mal hoy en la Argentina. Sí, no habría tantos trabajadores en negro. La pregunta es, ¿está todo bárbaro? Hay que hacer todo eso, pongamos. Ahora, ¿van a poder hacerlo? Porque la verdad que todo tiene que pasar por el Parlamento, como corresponde. Mirá, por eso yo me he dedicado en los últimos tres meses, por lo menos a tejer, tejer, tejer y tejer, hasta que alumbró este nuevo espacio político, diría yo, que incorpora a los liberales de manera institucional y confluye en conjunto por el cambio. Porque la idea es juntar una masa crítica gigantesca de legisladores, diputados, senadores, con legisladores en la provincia, concejales, que hablen de estas cosas para convencer no solo a la política, sino a la gente también, y a los trabajadores, de la virtud de una reforma laboral. Entonces, yo si sería necio si dijera que esto arrancó en el 2019 dentro de un gran espacio, ¿no? Sombramos una semillita chiquitita en el 2019 que habrá crecido tanto que está todo el mundo tratando de copiar alguna idea liberal que era el sentido común en realidad. Entonces, la condición necesaria es tener un gran poder político para lo cual se requiere de una gran evangelización de la política. Y la segunda es que la gente lo vote esto después. Una vez que la gente lo votó, bueno, si la justicia no se expide en contra, ya es ley, habrá que aplicarla. Y si las mafias se te oponen y delinquen, bueno, con las mafias, cárcel o bala, aplicando la ley. Espert, ¿qué opina del acto de mañana y del lema? Imitemos el ejemplo. El acto de mañana es una verdadera burla de parte del kirchnerismo, que es una verdadera psicopatología social. Y yo creo que es lo peor que le pasó a la democracia argentina, y me atengo a los resultados. La mitad de la población es pobre, la mitad de los trabajadores están en negro, el 60% de los chicos no tienen comprensión de texto, se nos van los chicos del país, las empresas, las filiales en matriz de extranjero. O sea, el kirchnerismo es una verdadera plaga directamente. Ahora que el kirchnerismo, entonces, se adueñe de un acto de todos los argentinos dándole el tinte político que ya están avisando que le van a dar, es delenable. Es una verdadera burla a lo que es el 25 de mayo, y es una verdadera burla a los argentinos. A ver, el 25 de mayo de 1810, Argentina cedió el primer gobierno patrio, es el primer gobierno soberano, si se quiere, pero que representaba a todos los argentinos y con ansias de libertad. Acá somos o esclavos impositivos, o esclavos de la piquetera, o esclavos de las mafias sindicales, o esclavos de empresarios peruendarios, o esclavos políticos corruptos. ¿De qué libertad estamos hablando acá? Y encima, nos quieren hacer creer que ellos, en parte, son gobierno, o no son gobierno como Cristina, que lo critica el gobierno al cual pertenece como si no fuera gobierno. O sea, por favor, por favor, una parte al respecto. José Luis, gracias por el contacto. Un placer, buenas noches. Un abrazo. Chau, 20 y 32 en la República Argentina.